El colectivo juvenil San Jacinto desarrolló en la Universidad de El Salvador un festival artístico sobre derechos humanos titulado Semillas en Resistencia que busca poner en perspectiva el problema que enfrentan los jóvenes de barrios pobres que son estigmatizados por las fuerzas de seguridad por su condición social y de acuerdo a informes oficiales sufren vulneración a sus derechos humanos. Organizado un festival de derechos humanos y arte en el que digamos de alguna manera de denuncia estamos posicionando digamos varias perspectivas entre ellas denuncias sobre casos de abuso policial contra poblaciones juveniles y del cual también tenemos el estreno de un cortometraje del colectivo San Jacinto con apoyo del Servicio Social Pasionista y de Cinde en el cual se llama Bajo el Estigma en el cual lo tenemos como una plataforma de denuncia ante la gran cantidad de casos digamos de abuso policial que ha habido en estos últimos años en donde el estigma, digamos la estigmatización de la juventud en términos económicos y sociales es lo que agudiza este tipo de atropellos a los derechos humanos. Cuando el Estado reprime y no se encarga de tocar el tema de raíz que es la economía y un montón de problemas digamos de base que tienen que ver con la salud mental y emocional de la población en realidad los planes no sirven para nada más que para reprimir, más que para estigmatizar más que para darle demasiado poder a instituciones que están armadas que no tienen ningún tipo de formación en derechos humanos y que pueden hacer cualquier cosa que ellos gusten con la dignidad de las personas que son digamos vulneradas por el Estado y por el sistema capitalista.